No puedo hacer más Vale, vamos a hacer una prueba De jugando al Wild Rift Me apetece jugar Sin más, llevo un poco De tiempo ahí, cansadillo Del LOL Y para más o menos Cambiar un poco, sé que sigue siendo League of Legends, pero bueno, al menos es en el móvil Y como tengo un nuevo móvil Pues bueno, me hacía ilusión Darle, ¿no? Así que lo dicho, vas a poner ADC de primeras, apoyo de segundas Y solitario, venga Que no, me toque jungla porque no me gusta jungla Al menos por el momento, pero es que no me gusta jungla, tío Me ha tocado support Nunca me ha tocado ADC, macho Bueno, vamos con un support A ver, me pillé, sí que es verdad que me pillé Brand, por el simple hecho de tocar los cojones Al equipo enemigo, así que En cuanto a las runas, vamos con El Aer y el Brutal, ¿vale? Para ir haciendo que os dan más daño Revestimiento de huesos Para aguantar Y cazar un genio porque Necesitamos velocidad de habilidades Sobre todo con un Brand Que es hacer un combo Matar a alguien y volver a tener las habilidades Y luego en cuanto al tema de objetos Pues nada, el El de daño prolongado Sí que es verdad que esta de aquí Orbe infinito está bastante bien Con Brand, ¿vale? Pero Pero sinceramente prefiero el Liandry Prefiero pierme Liandry casi de primera Junto con el Tempestad de Luden Porque entre las dos Te caras Así que bueno Vamos a poner que vamos Como siempre en plan Yo en mi posición Yo voy de apoyo Que aquí la gente Le suda las pelotas Mucha gente va Lo que le salga Le den los huevos Pero bueno Yo no soy así Así que yo digo Que Que voy a De apoyo Por cierto Vamos a comprender Y Plus Y a todo esto No sé si poner música de fondo Tío Ah, yo creo que no Iba a poner música de fondo Y tal Pero bueno Ya tenéis un poquito La musiquita del League of Legends La putada es que el audio Lo pilla del móvil O sea, sé Del micro al móvil No lo pilla directamente En el ordenador Pero bueno Por mi parte No es algo que me preocupe mucho Por la vuestra Ya no lo sé Vale Un Yasuo Los puto odio En este juego A Kali más lo mismo Bueno, odio a todo el mundo Pero Hay personajes que odio Más que otros Yasuo Como te salgo Un Yasuo bueno En el Will Rift Estás jodido Y luego a Kali Pues bueno Ya sabéis que es mucho Movimiento Mucho burst Y su puta madre Pero bueno Somos un Brand Veamos a ver Que tal sea la partida Voy a cancelar No creo que sea Guardian Vale Vamos a bot Ya sabéis que muchas veces El mapa se invierte Por el momento Creo que se ve bien Quizás sea un poco oscuro Pero lo tengo La iluminación a tope Así que no sé Quizás tendré que cambiar Alguna configuración Para que se vea A ver No se puede cambiar Desde aquí De alguna manera No Pues ni puta idea Bueno Vamos a aumentar Vamos a ponernos Lo W de primeras Una Nami Y una Jinx Interesante Vas a intentar Pokear Poco a poco Ahí está Vale Ya le he dado Una W Nice La cosita Es quemar al enemigo Se preocupamos Así está muy atrás Debería estar Cerca más que nada Por el tema Porque va a perder Experiencia Aquí doy a los dos Con la W Nice Tampoco le quiero robar Minions Así justo le robo uno No pasa nada No le he hecho apuesta O yo creo que es mucho mejor En el Wild Rift Muchas veces robar minions Si ves que tu ADC No hace buena mierda Por el hecho de que No saben las hitear Al no saber las hitear Pues Habéis visto Como me ha rascado La nariz Y a la vez He esquivado eso ¿No? Si lo épico Ya está Uff Que mierda Stun Acuera de tirar De Stun que llegue Vale Bien Primera sangre Worth it Muy buena Y el Jaxx La verdad Buen gank No le quiero robar Los lajita Ah se Pero no han ganas Va a ayudarla A pulsar un poco Uy mira Si está ahí Oni Me gustaría darle Bueno Cuojo la Q Al menos la como un poquito Ahora una buena Vale Le he dado al Minion Si gilipollas Ahí Todo ese A joderles un poquito En línea Total Yo me va que olla Así que Por eso se pilla a Eri Porque la Eri Digamos que ataca Siempre que atacas Todo al campeón Llega un momento En el que Tú le tiras una habilidad Está quemadito El Aeri le da Vuelve a mí Sigue quemadito Entonces vuelve a ir el Aeri Le mete una hostia Vuelve a mí Esa mierda Quieras que no El daño se prolonga Así que es verdad que Hay Brand que juegan con electrocutar Yo prefiero ir con Creo que la pantalla Se ve muy oscura Espero que la grabación Se vea un poco más Más lúcida Si no tendré que mirarlo Pues no sé exactamente El por qué es Buah Me pillo la pompa Fuck Ah que me la tiré a la E Creyendo que los minion Ya estaban quemados Y justo se les acabó La quemación Vale Es tuneada Vale Pero hace está atrás Así que Una mierda que me coma Vale Así hace Ya está Vale Esto es lo que quería Muerda Perfecto Lo que he hecho ha sido Asegurar con la E Vale Porque la E no se suele fallar Evidentemente A no ser que haya mucho minion Y sin querer Se te vaya al click No se suele fallar Entonces se ha iniciado Con la E Para quemarle Y entonces Con la Q Para stunearle Después Y ahí ya la W Y ya sabéis Que si está el enemigo Quema con la W Quitas mucho más Así que bastante worth it El guardo Os aconsejo guarda Ponerlo en las hierbas O al lado Pero más Voy a ayudarle a pusear un poco A ver si no Nos podemos jubilar aquí Vale ya tengo la R Ahora ya si es Risas Vale ahí está Hostias Hijo de puta Justo se movió Al tirarle yo la Q No se lo cree ni el chaval Del aquí es real Bueno al final more Ase Ase por favor Vale Vale buena Vamos a decir que Cuidadito Retirada Yo me retiro Adiós Ase Buena ulti de Ase O sea que me arropa No podía haber tirado antes La cabrona Pero bueno Yo he tirado la Q Pero justo el Graves Tiró la R O la E No sé Pero se deslizó en un momento Y fue como Fue justo en el momento En el que le tiré la Q Pero bueno NP Por el momento Vamos a 1-0-2 Vamos bastante bien Vale Ase está ahí Protegiendo la torre Tengo la R Y porque me quedé sin mana Antes que si no Te cagas Vale he tirado la Vale perfecto Vale moren Además los dos No sé por qué Ase Se ha quedado atrás Tío Ase 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 Tío que cojones Tío ves Por eso mismo Os dije lo de pillarme Un support Para poder carrilear Por eso mismo Vale Ase No sé dónde coño estaba Desapareció de la faz De la tierra Wey Voy a tirar la Q ahí Uff Era de probar chavales Era de probar He probado No ha salido bien Pues me piro Con A de vida Pero me piro La potencia de la Eri Es que al volverte Creo que el enemigo Sabe hacia dónde vuelve Así que muchas veces Que a lo mejor Estás ahí en hierbas Metido Te vuelve la Eri Y dicen vale está ahí Y a lo mejor lanzan Estoy seguro Creo que sí Vale por el momento Como os dije 2-0-2 Vamos bien Nuestra Ase Pues tiene 3.500 de oro 1-0-2 Claro Qué golfilla Vale no maximizamos La W Vale chavales Vale aquí van a ir a full Así que vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? Loca Le tiro a la R Todo el burst Unos cuantos básicos Y creo que no muere Pero por el pelo De un calvo Pues no ha muerto Por nada Y ahora Si more Vale perfecto No me voy a ir por ahí Por si me apace El jungla enemigo No sé Intentad mirar En todo momento El minimapa ¿Vale? Para ver dónde está El jungla enemigo En todo momento Ya está el burst Le he estuñado Por eso mismo Muchas veces Si queréis estuñar Rápidamente Compranto Os aconsejo Utilizar de primeras El tema de Hostias Que no vienen El tema de la E ¿Vale? Porque se hace una animación Bastante rápida Luego entre el tema De la Q Y el tema de la E Creo que me voy a maximizar La Q Me es bastante Vamos a pilar la máscara La bota no está mal Pero prefiero la máscara Más daño Vamos bien Voy 502 Creo que para ser support Voy bastante guay Siento de nuevo La pantalla Si se ve bastante oscura Es que creo que Se ve bastante oscura Pero bueno La resolución tampoco está mala Y bueno Cosas que pasan Chavales La vida es así Vale Ya está Esa Q Sobraba Porque le da un minion Sabiendo que le iba a dar un minion Vale Venga Mis fortunas Ay que pena Nada La Q Me la tiene que haber guardado Tonto de mi Vale Aquí mato a No sé por qué se ha puesto Contra un Brand Tío No te puedes poner en frente Porque si no Te puede hacer Que hace la Jinx Tío Va quedando ahí Que coño Otra vez Stun al momento Y ahí está Vale Inicias con la E Metes la Q Y la stunías al momento Oye Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Tenía el Tenía el este El prender Pero no creí Que lo necesitase Tío Para matarlo Yo creí que lo mataba Sin él Vale Se rompe la torre Guapa Plim Orito De gratis Vale 7-0-2 Muy bien Las cosas como son Vale Ya tenemos la bota Vale Ya se veis Las botas Las tenemos arriba Del flash Las botas Cutrecitas Pues te dan A la 30 15% de velocidad En movimiento Durante 3 segundos Mira Mira Graves Como intenta Tocar las pelotas Es que Claro Doy orito Graves De mucho oro Guapo Si Mira Me voy a quedar aquí Porque lo más seguro Es que venga Vaya por ese No Así Así no Aquí un poco Voy a parar Quizás ese flash Sobraba El mío Pero bueno Es que tampoco Quería morir Me ha pillado Las frutitas Que son buenas Para la salud Las buenas vitaminas Uh Me ha pillado Qué bonito Quizás el grips Me esté esperando Por la zona No me fío Un puto pelo Ah vale Que está a mí Joder Qué rapidez ¿No? ¿Cómo corre ¿Cómo corre el cabrón? Vale A ver Lo he dicho Vale Voy a pusear la línea A tomar por culo A ver si se va a acercar Sin farm Es que necesitamos pusear Por el simple hecho De que No vas a perder Si no Necesitamos Esa fuerza De puseo Bueno Voy a empezar a hacer run Por el hecho De que bueno No tenemos No estamos ya En fases líneas Me voy por aquí Porque me da miedito Encontrarme alguno Que me dé por culete Vale Ah sé Está en myth Ok No sé a vosotros Si os pasa Pero la cámara Se me va Que flipas Muchas veces Vale Le he metido Lo que quería Para quitarle la pasiva Cosa que está rotísima Por cierto La pasiva de Yasuo En el Wild Rift Vale Se ha comido Todas mis putas Habilidades Todas Vale Ahí he fallado eso Puta madre Voy a ser un crack Muy bien Me fallé la W Pero bueno NP chavales Salve a mi ase Y cb la función De support La puta es el tema El mana Como os dije al principio Quieras que no se nota Bastante Pero bueno Ya iba siendo hora De volver a base No me voy a comer Esa fruta Se la voy a dejar a Kali Que imagino Que se mantendrá En línea Que se las quede la guapa Además Así pillo a Leandri Y la gotita mejorada Vale La jonea El blue me molaría Hacérmelo Pero se lo está haciendo El jungla de continuo Tío Estoy por robárselo En plan Que pita Tampoco voy mal Podría Creo que Mi fuego lo mata No Como con una Nami Estás tú que mato Yo a alguien Le tiro el prender Ahí ase Si en vez de farmear Hubiera venido conmigo Nos hacíamos ahí Una doble Incluso una triple Porque el que venía A lo mejor También podía llegar a morir Pero esto es Will Rift Chavales La gente te deja vendida Bueno En el Ola en general Pero El Will Rift Es el doble A ver si va a su puta bola Yo creo que me voy a pelar Y dice Hostia está peleando Luego voy En un rato Y son muertos Estuve mirando A ver Voy a mirar Si se puede Brillo del Hostia del mapa Brillo De la niebla Yo que sé Tiene que estar para aquí Lo del brillo Mostrar barra de vida Campeones Meso las pelotas Siluetas Personaje Me la suda Todas las puntuaciones No sé tío Tiene que haber alguna manera De subir el brillo Pero del juego No del móvil Porque el móvil Lo tengo a full Efectos Doblaje Música Alertas Pues pues es tu puta Lo dejamos ahí Tengo el Zonians Eso me mola Por cierto Me tenía que haber guardado Cambio al guard Al rojo Pero que pasa Que en Will Rift Nadie Absolutamente Nadie guardia Me he dado cuenta He estado jugando Eso por estos días Tío Y es que nadie guardia Entonces el rojo A veces me parece Un poco useless Te lo voy a robar Lo siento tío Hostias Y me cagué Buah tío Pues un poco más Y se lo hago Ahí le di A ver si con suerte Le di también El W Los lobitos Ayúdame Ahí Justo Tío What Tenía el Zonias Diego Le hago el combaco entero Y tiro a Zonias Mis cojones Madre Que barrido me ha hecho Pero cuánto va Esa caliente Va 4 Venga tío Y va 3-3 Y me ha metido Un burst Solo con Un sombrerito de mierda Y el licha Pues tú Muertos Con sobre el mortal Rabadon Y con el Predición del licha Sus muertos Luego me dicen Que Alcalino Está rota En el Wild Rift Cómemelo Cojones Mira como salta Mira como se hace invisible Mira como salta Vas a piernas El guarda rojo Porque soy support Y me siento raro Si no lo llevo Pero es que en serio En este juego Nadie guardea Tío Te voy hiciéndole A la pantalla Se ve un poco Oscura Qué asco No sé Lo voy a poder Hacer con eso No Minion No No Minion Ha destruido La torre Un puto Minion En serio Qué asco Minion Puto Joder Tengo asis Sin hacer nada Una simple Y asista Mira me pillo Esto por hermana Jodeos Se lo podía haber Quedado perfectamente Nuestra minita Esta explota ahora No No Hace esto Déjamelo guapa Si no me lo roban Qué probable Va tío Es el fucking red Tío No Graves tío Con el huevo Graves Puto Eso es un putazo Tío Es que es Akali Le voy a dar al Zonias Y muero En cuanto vea Akali Voy a tirarme al Zonias De uno Va a ser bueno En cuanto le vea Pa Zonias Tío Es que es un ganteo loco Qué asco Necesitamos Pues bueno A ver en cuanto a dragones Bueno uno uno Aliado asesinado Qué raro Puto Yasuo Está muy roto en este momento Está muy roto en esta rotilla Aún así en equipo No es por joder Jax lo está haciendo bien Miss Fortune Como si no estuviera Ah sí Más de lo mismo Es como un minion Pero los demás Lo están haciendo bien La verdad Y Jax está haciendo Un buen split push Cosa que me gusta mucho Sobre todo un riff Porque la gente aquí Está un poco más perdida Con el tema del push Y esa Quieren solo matar Y matar Me incluyo cuando voy Comrando El fuego me pone Me meta full A ver si Con el zonias Pero que le da El zonias Os prometo Que le da El puto zonias Joder Esta partida Va a ser Anti zonias Tío Le da el zonias Pues nada Habrán sido Dos o tres milésimas Después de morir Qué mierda tío Digo le meto Todo el bull Le meto el prender Y como están quemaditos Y con prender tal Metió el zonias Y el fuego Le va haciendo daño A lo mejor me hago Alguna kill Regenero vida Y no ha salido bien La teoría estaba bien La práctica Puta mierda Quizá esto Lo voy a mover hacia aquí Quizá Luego lo hago más pequeño También Que sé que a algunos Molesta Que es lo que deberíamos hacer O un varón O defender bot Que es lo que yo voy a hacer Aunque yo debería No hacer balón Es que en estos momentos Yo no sé Por qué están aquí Pelearse aquí Es una tontería ¿Por qué? Porque el enemigo Sale con todos los ítems Sale con mazador Todos los ítems Full vida Full mana Y entonces Están por culo Entonces Podríamos habernos Hecho un varón Y no lo hemos hecho ¿Por qué? Por detrasado Pero bueno Esto pasa siempre A no ser que Young Jax Que esté feo de cojones Y nos haga la partida Pero solo También es una opción Vale Voy a intentar romper La torre esta tío Que es bastante borcilla Aunque sea Mira Súper rompiendo la torre Vamos Algo funciona A veces Vale ¿Problema aquí? Pues que me terminen pillando Me caliento rápido Dice el Bran Putas frases Me hace mucha gracia Bran Espero que el Grapes No me venga Porque si no me caen La puta Bien Esta vez es mío Jódete Jódete Mira un Drake Podrilloso Nada Viene el Graves Hasta luego Loco Chao Vale A ver Lo más solo es que Termine viniendo el Graves Quiero usar la Frutita de visión Ahí está Quiero visión Vale Bien Han guardeado Pero no se va a hacer el bicho No se me gusta Vale El Blue está up Pero le he robado el Blue Así que se lo puedo dejar al ¡Uh! No, no, no Zonias Tú no Tú no guardas No ¿Ves? ¿Ves? Os lo he dicho En cuanto vea a Cali saltar Tiro a Zonias Ley de vida Tío Quiero darle a la fruta Pero están todos los putos Dominan aquí Vamos a hacer los primeros Los míos Puse esto rápido Y si me dejan Le doy a la frutita Toma Toma vida Mal Ya eso no se adelantó Qué puto Vale Tiene el tornado Me lo esperaba No puedo hacer más Oh 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 my god Oh my god Pa' que luego digan Habéis visto eso Qué bonito Esa es jugada Épica Mal Lo más seguro es que lo pongo Al principio del vídeo Cuando jugo Y quiero mi blue Me lo merezco Me lo merezco Loco Pues eso chicos Anímanos a que juguéis al Wild Rift Voy a jugar conmigo Así que Nos echamos unas risas Ponemos Dijor Y esas mierdas Porque el El chat de voz del Wild Rift Ahora está desactivado Tiene unos problemas Y eso Pero bueno Cuando lo activen Pues Ahora Vuelta a casa Que tengo más fe de pasta Yo aquí no pelearía Y me haría varón Pero estos están peleando Y a lo mejor la caga Vale Jax está muero Otro cago Puto Jax Dos varas Uff Qué daño voy a hacer Chavales Me molaría hacerme El fucking varón Tío Me hace puta ilusión Tío Que quiero En la primera partida Wild Rift Que subo Venga Jax Déjalo Tío Jax Ya Vete para atrás Deja Graves Que te van a matar Déjale Déjale Vale No la mato Porque está roto Pero Mira Se viene Ay que maja Vale No tiene un guard Perfecto Hostias Qué hostias le mete Ah sí Dankeas tú Guapa Te ha tocado Joder Qué coño Tío Es que si no viene nadie Bueno Un poquito tarde Graves Graves No me toques Los huevos Jax Tío Podría haber saltado Perfectamente Y yo creo que nos habríamos Hecho el puto varón Pero a Kali Como está haciendo De las suyas Tío Joder Tío Pasa a hacerme varones Tío Con el equipo Lo siento Se podría haber hecho Perfectamente Si hubiera venido Justo cuando le dije Ahora tendríamos un varón Puseábamos las líneas Y ganábamos ya Pero bueno A la gente le gusta Alargar las partidas Parece que les pone Partida que podría haber durado Nada Una puta mierda Pues en 23 minutos Bueno 23 19 Los otros 4 son De cuando empecé a grabar Pero coño Son muertos Podríamos haber terminado La partida hace Pues eso Podríamos haber terminado Ahora mismo En el minuto 20 Cosa que está bien 20 minutillos de partida Nice El blue no está Y eso me jode Ahora como mi amigo Brand no estuvo Pues te robo La jungla Porque me salió Mi amigo ya Es que quiero decir Venga Sapito Para mí Para mí Guapo No, no Yo es que Que no Es que no podemos Tío Así que sé que Estás muy fuerte Pero Es que me como yo Las hostias Y el Jax Haciendo de las suyas Como me enguerda No, no podemos Haga hasta el heal Nada que no No se puede No se puede No se puede Paso, paso, paso Paso Jax Que te den por culo Enemigo asesinado Ah Me conden Yo me hago el blue Paso el varón Tío me hace ilusión Hacerme el puto varón Bueno, en este vídeo No va a haber varón Es lo que hay Chavales Culpa de Jax Rapor Jax Por puto Ay, que no está el bicho río El bicho río El bicho este Ir a Nápoles Hostias Que estamos terminando De la partida Yo aquí dando vueltas Tío, pero Es que me hacía ilusión Hacerme el varón Tío Fuck Hay que tener Cuidadito aquí Voy a propagar el Buah, chaval Akali Hasta luego, niño Me he cagado Akali Cómprate a mi guapa No te queden en tu casa Pues yo menos Asesinado 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 Tu triple Cómemelo Ojos Venga, asesinado Cuadruple También Así que sí, campeona Mmm, que pena Creo que la mato Con el fuego Creo Vale, no muere Porque es Nami Pero casi muere Eh, eh, eh Seguía quemado ¿O qué? What? Primera partida Ganada Se podía haber ganado Antes, lo sé Y quería hacerme un varón Y no lo hemos hecho Pero Se ganó Jeje Jeje Bueno, chavales Hasta aquí el primer vídeo De Will Rift Si queréis más Pues, coño Dejadme en los comentarios De esas mierdas Que se note Dejadme en los comentarios Dejadme en los comentarios